¡Papá, papá! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! ¡Juancito! ¡Feliz cumpleaños, señor Juancito! ¡Feliz cumpleaños, señor Juancito, señor Chonito! ¡Feliz cumpleaños y un abrazo acá a la distancia! Te mandamos un abrazo, un besote, papá, que la paz es bien. Ya hoy, domingo, casi las 12, creo que te hacen un previo, un avance, que yo estoy calentando motores para mañana aquí a Central. Te mando un abrazo, papá, un abrazo muy fuerte y un besote, papá, que la paz es muy chévere de mañana. Y la voz está ahí con el grupo Amistad. ¡Feliz cumpleaños! Saludos muy especiales para ustedes. Saludos especiales a todas las familias. Especialmente para ti, don Juancito, que los pases muy bonitos. Que te diviertas, baila y ya. También te da el servicio para que tome, así como a la señora Laurita. ¿Ya? Para que después diga que alguien le dio permiso. Saludos y ahorita le cantamos el Happy Birthday, ahorita ya. Me toca. Don Juan, le mando un beso grande, un abrazo. Mañana es el día de Central que se divierta mucho. Y ahora vamos a pasar a cantarles Happy Birthday con la torta que hemos comprado. ¡Ah! Especialmente la torta. Una torta. Me hemos mandado a hacer esa torta. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Esperar a hacer una torta. Un beso. ¿La esclusividad del diseñador? A la voz de tres, ¿ah? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuáles! ¡Es nuevo, es nuevo, es nuevo! ¿En compañero? En el cuadro de hispanos. Uno, dos y tres. ¡Cumpleaños felices! ¡Deseamos así! ¡Cumpleaños felices! ¡Deseamos así! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Juanchito! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Bendiciones a ti! ¡Bendiciones a ti! ¡Que el Espíritu Santo! ¡Permanezca en ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Permanezca en ti! ¡Qué la sople! ¡No, sopla, sopla! ¡Que la sople, que la sople! ¡Que la sople! una épica vlog. ¡Que vive el santo! ¿Hay un chico? Eso. ¡Vamos! ¡Demán los actores! Ya, ¡Dominados a los carros! ¡Dominados!